Música Bienvenidos, la verdad que estamos muy contentos, hoy es un día muy importante para nosotros. Este desafío se debe a que queríamos ampliar un poco la sucursal de Yrigoyen para brindar un poco más de confort a la hora de recibir a todos nuestros clientes y bueno, de invitar a los que no para que pasen por la sucursal, para que puedan encontrar todos nuestros productos caseros, todo lo que se desea comer a la hora de pensar en la mesa familiar. Mumu está presente con todos los productos, así que los invitamos a que pasen. Música Somos una pareja joven que tratamos con este proyecto que tenemos, bueno, de ir para adelante, porque si no vamos nosotros para adelante, ¿quién va a ir? Bueno, tratamos de ayudar a la comunidad, a Rafaelina, con nuestros precios y siempre manteniendo buena calidad para, bueno, que la gente llegue a fin de mes, porque hoy en día está muy complicado, pero bueno, tratando siempre de ayudar a la gente y no fallar en la calidad, eso es importante. Música Nosotros tenemos como un lema fijo que es brindar hachuras de lunes a lunes, así que desde molleja, huevo de toro, riñón, con piel, bueno, tenemos una variedad importante de artículos en lo que es la hachurería, así que bueno, cuando se empiece en una linda hachurada, auténticamente pensar en Mumu. Música Bueno, ¿cuántas sucursales, Fede? Bueno, tenemos la sucursal Inicio, que fue Perú, 975, después tenés Zanetti 33 y Podio 650, y bueno, Avenida Irioya en 1332. Y la nueva sucursal estaría ubicada, si todo sea como planeamos, en Avenida Italia, 1312. Allá en la parte nueva de Avenida Italia, donde está todo el loteo nuevo, el loteo Don Carlos, toda esa zona ahí, viendo todo está muy linda la zona. Y bueno, vemos que en ese lugar no tenemos casi ninguna sucursal, queda lejos de las sucursales que están, entonces bueno, para acercarnos un poco más a la gente, tratamos de expandirnos. Música Bueno, este emprendimiento antes era de mi cuñado y ahora lo encabezamos con Fe, así que tenemos los empleados que nos acompañan desde siempre, la verdad que tienen puesta la camiseta de Mumuy, para nosotros eso es muy valorable. Después nuestras familias, que están al pie del cañón, nosotros tenemos una bebita de un año, así que también es un desafío bien completo el que tenemos con Fede. Pero bueno, estamos contentos, le damos para adelante, creemos en lo que hacemos, estamos convencidos de que llegar a la gente con calidad, con precios, con variedad de productos, es lo que nos impulsa a seguir para adelante. Y bueno, como te decía Fede, la idea es poder llegar a todos los barrios, a todas las familias rafaelinas. Gracias a Dios, Mumu es una marca muy reconocida en Rafaela, así que bueno, con muchas ganas, siempre pensando en adelante y bueno, poniendo lo mejor de nosotros. Música Música Bueno, les esperamos cuando quieran, para bueno, ahora les invitamos a que degusten un poco todos los productos que estamos ofreciendo, hoy es la inauguración. Y bueno, a partir de mañana, de 8 y 30 a 12 y 30, de 17 a 20 y 30, los domingos también tenemos la sucursal abierta de 10 a 12, que por ahí siempre falta algo para el asado del domingo, así que también los esperamos. Y bueno, estamos muy contentos y agradecemos su visita por la sucursal. Música Música